Hola amigos, bienvenido a mi canal, soy Francis1983, UOE, Unidad de Operaciones Especiales. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar al amigo Cel Supervivencia en el Litoral, ha llegado a sus 100 suscriptores, felicidades. Un gran compañero desde Argentina, excelente persona, os recomiendo que veáis su canal, también os recomiendo que veáis los canales de los demás compañeros. Todos los que me escriben, casi todos tienen un canal, podéis pinchar su nombre y veáis su canal, todos son unas bellas personas, ni uno menos ni uno más, para mí son todos. Bueno, también quería agradecer a todos los suscriptores, todos los que me comentan y todos los que ven el vídeo, pero también quería darle las gracias a Alberto Ortega Domínguez, que me comentó hoy que esta plantita, ¿qué clase de planta es? Bueno, esto es una suculenta, se llama el árbol de jade, ¿por qué el árbol de jade? Porque tiene, cuando se ponen grandes, algunas llegan hasta un metro, la yo tengo, no llega todavía al metro, al metro de altura, pero tiene unas ramificaciones muy bonitas y parece un árbol, un troncón como un árbol, vamos, es precioso. Y esta es una ramita que se me partió y la puse aquí, esto no hace falta salir mucha agua, cada 15 días, más o menos como un cactus, no hace falta salir mucha cantidad de agua. Y esta, pues, súper, súper bonita. Si podéis ver, el primer vídeo que la puse aquí tenía dos, nada más que dos, dos hojitas. Y ya tiene, esta es la hojita que tenía esta, y esta que tenía al lado, eran las dos primeras que tenía. Pues ya llevará aquí tres meses y tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y estas dos que tienen ahora, siete ocho, ocho hojitas. Y esto tiene, vamos a agarrar muy pronto, tanto el tallito, una ramita o una hoja, que se caiga, nace. Es una maravilla de, me encanta. Es una de las suculentas que a mí me gusta, a mí me gustan las plantas, tanto las medicinales como normales. A mí la botánica me encanta. Bueno, dicho esto, saludos cordiales para ti, amigo Alberto. Gracias por ver mis vídeos. Muy agradecido. Bueno, ahora os voy a enseñar una multirremienta. Se llama Phil Grip. Una multirremienta, dicioso funciones, tiene dicioso funciones. Me gusta, me gusta, me gusta esta, esta multirremienta. Os la voy a enseñar. Tiene unos cuantos, unas cuantas puntas aquí, eh. Tiene unos cuantas puntas aquí, de distintas formas. Voy a enseñar. Ya después las meteré dentro. De distintas formas. Esta es un plano matricito. Un plano matricito. Esta es de puntas. Esta es solamente plana. Y esta otra punta de estrella, de Philly, fina. Aquí ya incluí yo lo que es un diseñador de Philly para las gafas. Otro también. También para las gafas. Siempre bueno. Un juego de puntas. De Thor, plano y estrella. Bueno, pues esta es la multirremienta. Si se ve bien aquí, que no se se ponga turbio. Esto tiene un seguro aquí, este, que se queda cerrada. Ahora, al abrir, al echar el seguro para atrás, ya podemos trabajar con ella. ¿Veis? Tiene esta forma. Aquí para coger un tornillo o la parte esta más plano. Tiene esta forma para poder meter esto en algún sitio. Para tornillos. Esto es más que todo para tornillos. Para la forma que tiene para sujetar, para agarrar, nos sirve de pinza. Y la otra es esta. Aquí tiene, tiene, no sé si se lo acerco o no se va a ver bien. Tiene papel a cable, más chico, un poquito más grande, un poquito más grande. Y para cortar lo que es alambre. Tiene aquí para poder también sujetar. Y la punta está así. Termina en punta plana. Tiene dos funciones. Dos formas. El seguro. Para poder cerrarla, para meterla. Esto no se queda como una multiherramienta que se cierra y se queda todo. No, esto se queda siempre de una forma. ¿Por qué? Por eso. Porque tiene dos formas de dos alicates. Bueno, por seguro es muy fácil. Se echa para abajo. Y dice, esta chapita que tiene aquí. Y ya no tiene muelle. ¿Veis? Y ya se puede meter aquí dentro fácilmente y no se abre. No está en tensión. Y se da para atrás. Ya está. Esta es la multiherramienta. Tiene ahora para las puntas. Punta Philly. Esta es la que trae de cazar. Tiene plano y Philly. Pero le tengo también puesta esta. Tiene su imán. Para hacer más largo. Para hacer más largo la punta Philly. Tanto plano como... Tiene plano este. ¿Veis? Y tengo también esta. ¿Veis? Que es plano solamente. Y está estupendo. Aparte, hombre, ya tiene... Tengo... El juego. Voy a meterla dentro. Aquí nos cabe más cositas. Aquí podemos meter un fierrocerio. Lo que queramos. También nos podemos meter en el hueco este que tiene aquí. Nos podemos meter cualquier cosa. Ahora, la otra herramienta que tiene. Tiene esta sierra. Que tiene... No sé si se va a ver bien. Tiene unas mediciones. Y... Mide... 6 centímetros. 5 centímetros. Tiene el 1 al 5. Tiene... Estriado. Bueno, estriado de cierras. No como las otras cierras. Pero cierras de común y fuera del cuchillo. Como la del pan. La cierra de pan de los cuchillos. Y esto corta que da miedo. Es más, es buena calidad. Tiene esta. Tiene esta navajita. Tiene esta navajita. Chiquitita. Pero vamos. Mide... 5 centímetros. Tiene esta punta aquí. Tiene una andornaíta aquí. Tiene buenas puntas. Y esto corta que da miedo. Corta que da miedo. Tiene dos cortes. Dos filos. Tiene este. Tiene su lima. Aquí también. O esta de la sierra. Tiene en este lado. Tiene lima. Tiene una... Un abridor. Tiene un abridor. Y ahora aquí tiene distintas muesquitas de estas para los tornillos. Distintos tornillitos. Y tiene... Este... Este punzón. Que pincha que no vea. Es muy útil para cualquier cosita. Y... Hacer un agujerito. Meter un alambre o una cuerdecita. Es muy ligera. Es muy ligera. Y se coge bien. No te hace daño en las manos. Muy cómoda. Muy cómoda. Y lo bueno que tiene es que... Que tú no tienes que estar abriendo y cerrando. Siempre estás... Cierra. Y ahora abre. Cierra. Abre. Que queremos dar la vuelta. Para fujetar algo. Un tornillo. Pues tenemos esta parte. Es más gordo. Para tener más agarre. Aquí pone... Usa patente. M.O. O.T.E. Patente. Nada de qué. Yo no sé inglés. Bastante tengo con el... Con el español. Yo inglés no sé. Y lo que dije antes del seguro. Se echa para atrás. Para abajo. Y se levanta para arriba. Y ya tiene el seguro echado. Porque va para acá y para arriba. Y ya... Y ya... Pues... La podemos meter fácilmente... En la fundita. Una fundita de cordura. Recia. Está muy bien. Muy fuerte. Tiene aquí para poderlo colgar en el recinto. Tiene buena costura. Costura. Bueno. Puesto esto. Espero que... Que os haya gustado. Ya le añadí... Estos dos... Tonillitos. Y alguna punta. Para tenerla por si... Por si caso. Siempre es bueno... Llevarla encima. Bueno. Espero que... Que os haya gustado. Y... Le voy a medir... De largo. De punta de aquí a aquí. De larga mide... 16 centímetros. Y de ancho... Dos centímetros... Dos... Un centímetro... Un centímetro. Un centímetro. Un centímetro. Esto tiene un centímetro también. Un poquito menos de un centímetro. Bueno. Esta es otra multirerramenta que tengo. Y aquí pone... Aquí tengo... Bueno. Aquí pone también la... La barca. Aquí pone... Estable. Inoxidable. Y aquí pone la marca también. Aquí está. Y aquí la marca. Bueno. Esto es todo. Espero que os haya gustado. Mi... Mi otra multirerramenta. Otro día enseño otra. Que tengo por ahí. Venga. Hasta luego. Saludos cordiales. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.